El IBEX 35 cierra el lunes al alza y vuelve a renovar sus máximos anuales. El selectivo extiende su rally alcista de las últimas semanas impulsado por valores como Celnex, Iberdrola, Endesa, Naturgy o Enagás, entre otros. El resto de plazas europeas también ha subido de forma moderada. Este lunes se han conocido una serie de noticias empresariales en España, como por ejemplo que Grifols ha anunciado que Thomas Gransman dejará de ser el presidente ejecutivo de la compañía antes de lo previsto. Naturgy, por su parte, ha lanzado una oferta para recomprar obligaciones garantizadas por hasta 1.000 millones de euros. Además, Banco Santander recomprará obligaciones por valor de hasta 3.250 millones. Fuera de España, esta mañana, Commerzbank avisaba de las consecuencias negativas de una fusión con Unicredit. Esta última, lejos de darse por aludida, anunciaba más tarde que ha aumentado su participación en el banco alemán a aproximadamente un 21% y que ha presentado una solicitud para incrementar su participación hasta el 29,9%. En el plano económico, la actividad ha caído en septiembre en la eurozona por primera vez en siete meses y además al ritmo más intenso de los últimos 15. Los expertos de Hamburg Comercial Bank señalan que no es necesario tener mucha imaginación para prever una nueva debilitación de la economía de la zona del euro.